¿Cómo están Cristian? Ahí estamos dos, ahí están ¿Cómo están Cristian y Luis? Todo bien, todo bien Muy contentos Cuéntenos, ¿qué van a hacer aquí en los misios? Pues mira, somos un par de malos en los manos de acero Yo soy Esvenganza Somos digamos de este grupo de los misios 6 En donde Gru, de adolescente, quiere pretender ser parte digamos de ese grupo Tiramos 4 o 5 gruñidos, un par de palabras y poco más Pero esa es nuestra chamba Y pues inmensamente feliz de estar, ¿no? De pertenecer a una saga de esta manufactura, ¿no? Como los Minions ¿Qué tan difícil fue hacer el doblaje? Pues de hecho vinimos a ver el doblaje del señor Bustamante Porque nosotros, como dice Luis, nada más hicimos Ahí me van a ver, yo hago Y eso lo repetí como 6 veces Y más o menos es lo que hicimos Evidentemente le estamos quitando el lugar a gente profesional del doblaje Que en México son los mejores de Latinoamérica Y eso nos da un poquito de bochorno Pero bueno, pues agradecidos con Universal que nos dé esta oportunidad De por lo menos venir a echar rostro a esta gala Eso está padre Pero han logrado ustedes hacer una gran unión Porque incluso hasta en videojuegos Escuchamos cómo ustedes hacen las narraciones Pues cómo se sienten de ser ya parte fundamental de la crónica de deportes Este güey dice con total razón que es el matrimonio que más me ha durado Llevamos juntos 22 años de feliz matrimonio Sí, hemos tenido la fortuna Yo se lo he dicho a él mil veces Yo llevo 20 años en esto en los medios de comunicación Yo no soy periodista, yo no estudié Y me crucé con este güey hace muchísimo tiempo Y sí, logramos una química, una manera, una fórmula Que ha tenido más o menos éxito Hay gente que le parece que lo hacemos bien Y hay otra gente que le parece que somos lo peor del universo En cuanto a la crónica deportiva Y de pronto también entendemos que existen otros personajes Como los Jorge Campos, Medrano, Rosique, Guerrero Sague y tal De Azteca Deportes Que también nos hemos fortalecido como grupo Y hemos caminado en esa parte Hemos sido afortunados Hemos trabajado también Le hemos echado ganas Y sí, llevamos ya juntos 22 años haciendo cualquier cosa Tanto así que ya hacemos hasta doblaje, tú dirás Estoy a punto de besarlo Pero como hay cámaras no quiero escandalizar a nadie Sí, es correcto Y mi esposa se puede enojar ¿Han pensado, digo, así como pasa con los grupos musicales ¿Algún han pensado en que tengan ya que separarse Y que cada quien tenga que seguir? Pues yo todavía no he pensado Porque hasta lo que sé Tenemos todavía contrato cuatro años más, ¿no? Exactamente Y sobre todo tenemos hijos muy pequeños Yo uno de siete Que hay que trabajar hasta que tengamos por unos 80 años Para pagar la universidad Pero no, la verdad que estamos muy contentos Nos va bien Estamos en una muy buena empresa Nos divertimos Surgen oportunidades como estas Que aprovechamos y agradecemos 100% Y seguimos caminando, ¿no? Está claro que en algún momento Pues tendremos que irnos de los medios Pero por lo pronto estamos pensando Estar un rato más todavía aquí jorobando la vida Además el día que nos separemos Seguramente Digo, pues podremos ya no estar físicamente juntos Pero cada vez que yo voy al supermercón Me dicen Y el doctor Pues si no vivo con ese güey Pero siempre me preguntan por él O sea, nunca me preguntan cómo estoy Sino y cómo está el doctor Le digo, pues no sé No sé Ve a su casa a ver cómo está, ¿no? Entonces yo creo que eso ya Ya no Eso va a ser como Como viruta y capulín Y cosas así O sea, Manuel y Chilinsky Es difícil ya que nos vayan a separar Sí Exacto Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Cristian Igualmente Gracias a ustedes